Este llegó y haciendo reverencias a la reina de azúcar primeramente, se presentó ante los tres diciendo Y proseguió a escuchar los deseos del hada. El hada de azúcar estaba realmente enojada con los tres animalitos pues se habían tragado sus adoradas calles Hasta que ya no pudieron respirar más. También se había azambutido toda la casa de su capataz Juancho Por lo que desde el principio su intención era castigarlos por haber traspasado su reino y pensó en hacerlos barbacoa mientras dormían Sin embargo, ella no quería que sospecharan nada. El hada insinuó que no dejaría continuar tan peligroso camino a tan lindos animalitos Y dándoles excusas de corazón falso, dijo Luego entonces quiso que su capataz los llevara al palacio de chocolate para que se maravillaran del susodicho título Sin embargo, sin que se enteraran de que ese palacio se cocinaba las carnitas los domingos Entonces, con ademanes y ni la voz, el hada le dijo Los animalitos no podían creer tanta bondad y pensaron que el hada era la respuesta de Dios Por haber sido tan buenos al querer ir a Belén para adorar a Jesús La banda lo afirmó admirando y diciendo Muy buena noticia, vamos El culo casi lloraba y afirmó también diciendo Por supuesto que el borrego quiso quedarse y dijo El hada se maravilló de sus respuestas y discutiendo en secreto con su capataz Murmuraban de los preparativos para la barbacoa Pero justo cuando el duende se fue a buscar el carruaje Apareció el sapo Eres un sapo Eres un sapo